Un personaje, un fenómeno, alguien que llevaría a Telemedellín hacia lo más alto, o como bien diría él, al más alto reíste. Saco de cuadros, medias disparejas, caja de embolar, seguramente sabes de quién te estoy hablando, pues hoy desempolvamos Desusos Show. Este programa vería a la luz como un programa temporal de vacaciones de cuatro capítulos sin presupuesto, sin escenografía. Los primeros invitados fueron los artistas más dispuestos de todos que aquí entre nos, siempre nos dicen que sí a todo. Zona Prieta. El set era muy básico y el público, los familiares del equipo técnico. Sacatacambuga es el nombre que le hemos dado a todas las funciones de ritmos que nosotros hacemos, ritmos colombianos como la cumbia, como el chandé, como la chirimía, como el vallenato, fusionados con otros ritmos internacionales como el pop, el hip hop, el reggaetón, el reggae, el raga. El programa tendría tal acogida que evolucionaría de tal manera que llenaría teatros y demostraría que en Telemedellín se podrían hacer programas en vivo, con reacciones naturales, sin risas ni aplausos grabados, pura espontaneidad y una gran producción. La emisión de este cómico show era semanal. Todos los domingos a las 8 de la noche en estreno y los miércoles a las 10 de la noche en repetición, para vivir una jornada de sonrisas. Cada emisión empezaba con un stand-up comedy, que representaría momentos y situaciones cotidianas para que las personas lograran verse reflejadas en su uso y lo sintieran como parte de su familia. También para reírse al recordar esas mismas situaciones y tener la oportunidad de entretenerse y prepararse para un programa lleno de sorpresas y humor. Luego vendría la sección con los invitados, donde por un sofá pasarían cientos de personajes más reconocidos a nivel nacional para vivir una sección de entrevistas y divertidos retos. El programa fue pensado como un regalo para la familia, un momento en el que lograran desconectarse del mundo exterior y dedicarse un tiempo para ellos, para reírse de sí mismos y de las cosas sencillas de la vida. Sin groserías, pero con doble sentido para imprimirle picante al personaje. Igualmente tierno e inocente, para que lograra la identificación con los niños. Suso estuvo en nuestras pantallas desde diciembre 9 del 2009 hasta el 27 de diciembre del 2015 para comenzar sus proyectos personales en otro canal, en el cual hasta hoy todavía cuenta con su espacio. En Telemedellín tuvo un total de 249 programas. Con Desuso Show, los ojos de la televisión nacional se volcarían hacia Telemedellín. Solo nos queda decir gracias. Gracias Suso por las miles y miles de sonrisas que nos diste a través de la pantalla de Telemedellín. Esto fue Desempolvando el Archivo, con el apoyo de Marcela Zapata, Estefanía Puerta, la asesoría especial de Adriana Cadavid y la cámara de Evelyn Apraes. Soy Hermenegildo Johnson y nos vemos en una próxima oportunidad. Ah, y recuerda, Telemedellín es gracias a lo que ha sido. Hasta pronto.